Raviosa, que tengo piel a loco haciendo cara Tengo el palomo metido en el lío Y yo te quiero atracado ahí Rata, rata Y yo te quiero quiniento y perdido Mentira son divididos contigo Porque esa vuelta no es fami Y yo te quiero marrado aquí Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Rabiosa, 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 rabiosa Yo soy rabiosa, 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 rabiosa Raviosa, que tienes piel a loco haciendo cola Mil de palomos metido en el lío Y tú me quieres atracado ahí Rata, rata Y tú me tienes quiniento y perdido Mentira son divididos contigo Pero esa vuelta no es pa' mi Que tú me quieras marrado aquí Oye mami, vuélvete loca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Oye mami, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Oye papi, vuélvete loca Aruñame la espalda y muérdeme la boca Aruñame la espalda y muérdeme la boca